Ante la acuciante necesidad de llevar a cabo actividades multilaterales para promover y mejorar la salud humana y facilitar el acceso al tratamiento y la introducción sobre atención de la salud, la Asamblea General estableció en 2006 que cada 14 de noviembre se celebrará el Día Mundial de la Diabetes. La conmemoración de este Día Mundial tiene la misión de aumentar la conciencia pública sobre esa enfermedad y sus complicaciones conexas, así como sobre su prevención y atención.